hola amigos de youtube aquí su amigo si jay axi con un nuevo vídeo en esta ocasión le vengo con la misión vertical build de torino bueno yo pausaré para disfrutar mi cinemática ustedes van a disfrutar el vídeo en un momento bueno ya ha pasado la cinemática torino no dirá que tenemos que subirlo en un barco el cual es este que está aquí ahora vamos a tener que meterlo en una lancha para subirlo a una especie de barco búnker qué sé yo como ustedes le digan y debemos de robarnos un casa y destruir unos objetos lo complicado de la misión es que no van a perseguir otros casas y otro problemazo no solamente son los casos que no vamos a seguir sino que el otro problema es el el lío lo difícil que es conducir el bendito avión de mierda es donde hacer es conducir normal luego saltan aquí no dirá que van a cerrarse casi bueno entramos dirá que debemos de que si yo dense sigilo su propio plan aquí eso es y del sigilo no funciona ustedes saben así que lo que voy a hacer es un desmadre bueno yo pasaré hasta que venga hasta que venga la parte difícil lo primero es que tienen que venir y desactivar los cañones porque si dan los cañones van a fracasar la misión obviamente entonces bueno ya de activo a seguir grabando como vemos este está m4 con la m4 se nos facilita más la misión el poder tomar el caso atrás bueno aquí debemos de robar en casa como no lo está pidiendo el juego como ven es un poquito complicado volar esto no si no lo parquean tienen que tratar de no chocarlo como yo lo hice van a querer derribarlo tienen que quedarse bajo aunque aunque está botando humo no importa dejen el avión abajo y dejan que se destruyan solo los casas no pueden dejarse matar tampoco tienen que dejar que se maten ellos son ellos mismos recomiendo que se metan abajo del puente porque se van ellos se van eliminando solo como pueden ver ya se han eliminado entonces nada más nos faltaría buscar el el casa de nosotros y volarlo hasta el depósito de aviones volarlo no cojan a la cosa amarilla lo sube en el casa va a estar un poco descontrolado pero no importa lo conducen al paso ahora tengo a la de policía detrás como ven está descontrolado el caso lo que hay que procurar no destruirlo porque si lo destruimos como sabrán vamos a fracasar la misión vamos a tratar de conducirlo sin que se nos destruya solamente hacen lo mismo que yo y les aseguro que van a pasar la misión fácilmente como ven está un poco descontrolado yo pausaré hasta que lo lleve allá para no alargar mucho como pueden ver ya he traído el casa al lugar donde debo poder dejarlo entonces lo vamos a conducir un poco más adelante un poco más adelante vamos a parar aquí porque luego hay que entrarlo en el hangar vamos a dejar aquí se desmontan tirador o lanzacohete para que puedan pasar la misión fácilmente entonces vamos a conducir hasta donde están los objetivos en casa lo dejamos ahí bueno amigos tuve que pausar porque la memoria se me estaba llenando entonces aquí continuamos vamos a destruir los objetivos como les decía vamos a parar aquí en el puente y con nuestro francotirador vamos a destruir los barcos porque con el casa si no sabes volarlo y lo destruyes vas a fracasar la misión ok ya hemos destruido dos nos faltarían estos dos que están aquí que como ven es sencillo la misión es sencilla debe superar si lo hacemos con este método algunos lo pueden hacer en un tiempo menor que el mío pero lo que pasa es que como yo estoy grabándole para ustedes miren ok ya hemos destruido ahora solo nos faltaría a nuestra base aérea y hemos superado la misión escucha quieto toreno where you want this thing what thing I don't know what you're talking about you stole it got nothing to do with me I don't know what you're talking about see you around toreno toreno shit Ignoren ese círculo rojo Ignoren ese círculo rojo por completo Tenemos el caso aquí Entonces nos subimos Ahora nos va a decir que lo metamos al hangar Como están viendo Y de esta sencilla forma Pasaremos la misión fácilmente El video ha sido largo Espero les funcione Suscríbanse, den like y adiós